Las fuertes lluvias en Cancún y que espera continúe los próximos días en buena parte de la península de Yucatán se debe a la zona de inestabilidad que se ubica en el occidente del mar Caribe que registra el 30% de posibilidad de desarrollo ciclónico y se ubica a 380 kilómetros al sureste de Cancún, Quintana Roo y se mueve de manera lenta al noroeste. Las dependencias municipales se declaran lista para atender a la población ante la contingencia hidrometeorológica y recomienda extremar precauciones ante las lluvias registradas en las últimas horas. Exhortan a los automovilistas a conducir con precaución y a la población en general a mantenerse en casa en caso de no tener la necesidad de salir de su domicilio. Ante cualquier emergencia para solicitar apoyo se recomienda hacer uso del número de emergencias 911.